Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate, mi amigo Luisito Comunico Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, es la cultura, rescate los mágicos, pueblos mágicos Respates, reportajes, entrevistas No, qué chido, felicidades Pues ahí está hermano, te agradezco mucho No, iguanas hermano, iguanas Nos venimos, bye Muchísimas gracias, saludos a toda la gente de Voces de la Cultura Mexicana Aparte de su amigo Erika Eta Vocalista de Aronis Urpulucion, un abrazo grande, saludos a toda la gente que nos ve Bien, entonces amigos, quédense mucho, nos vemos Gracias, gracias amigo No podían faltar las calabacitas Ay, están bien padres Esas en cuántas están de papel En 30 pesos En 30 pesitos Ay, qué padre Oigan, señor Darío Y también por acá podemos encontrar esta belleza Miren qué Ay, qué bonitas Me encanta Y ahora que viene Día de Muertos La gente viene y consume mucho esto Sí, sí ¿En cuánto está? Esas le estoy dando en 40 En 40 Ay, qué preso, muy cómodo, ¿verdad? Y me encanta que está bien pintadito, ¿verdad, señor Darío? Está bien pintadito Está padre para que lo pongamos en nuestro altar Exactamente ¿Verdad? Hola, qué tal amigos de Voces de la Cultura Mexicana ¿Cómo se encuentran? Estamos en uno de los mercados muy bonitos Aquí al Oriente de la Ocea de México Estamos en el mercado Jamaiquita A unos pasos de Rojo Gómez Oigan, aquí en la alcaldía Iztapalapa Aquí les ofrecemos la mejor barbacoa Eso 100% artesanal Eso Oye, ¿qué tipo de taquitos vendes? Por acá, esos taquitos Este, por ejemplo Este es de espaldilla Ajá Costilla Costilla Y birria Birria de chivo Oye, la de chivo es muy rica Ah, claro Sí ¿Verdad? Muy sabrosa ¿Cómo dan los taquitos? Los tacos valen 25 pesos Salsita Salsita ¿Qué más? Limoncito Vientos Guau Qué riquísimo taquito aquí de mi Y un poquito de salecita Guau Amor al arte a la comida A ver Disfrútale mi chavo Ahora sí, para adentro Ándale papá Bien bonitas ¿Cuánto cuestan, señor, estas? Es de 70 70 pesitos Oiga, ahora que viene Día de Muertos Queda perfecto ¿Verdad? Bien ¿Cómo está hecho? ¿Este cómo está hecho? ¿De papel? Oiga, pero me encanta Miren la que creatividad mexicana Lleva su hilito Lleva su sombrero, señor Darío Mire su sombrero Negrito Está muy bonito ¡Ay, qué padre! ¿Dónde vas a ver? 60 En 60 pesos Oigan, está bien bonito ¿Dónde está ubicado aquí en el mercado? Eje 5 y Rojo Gómez Eje 5 y Rojo Gómez Un consomé y un taquito de dorado Pues dale la mordita Para que te vean aquí Nuestros amigos de Voz de la cultura mexicana Mira nada más Pues ahí está Aquí llevamos 37 años Gracias a Dios Trabajando aquí en el mercado Jamalquita 7 años vendimos ahí en Jamaica Nosotros vendimos de ahí de Jamaica ¿A qué horas abres hermano por acá? A las 6 de la mañana A las 6 de la mañana estamos en servicio Tenemos barbacoa Tenemos la pancita La chisita pancita ¡Wow! ¡Qué ricura de manjar! Miren amigos Si se vienen a este mercado Mercado Jamalquita ¿Verdad, brother? Sí, el mercado Jamalquita Estamos sobre Rojo Gómez Y Eje 5 Sur Entrando por embarcadero Estos perritos están preciosos Están en 80 pesitos Y hay diferente color Este color rosita Miren Este color negro Me encanta mucho Miren qué precioso está ¿Cuánto precios? Está bien decorado 80 pesitos Y tenemos por acá Otro modelito Miren Qué bonito Ahora que viene de muerto Lo podemos colocar en nuestro altar Lo podemos tener ahí En nuestra salita Y qué preciosos perritos Hechos de papel Miren Tenemos otros Esos en cuánto están Los más chiquitos Esos de 50 pesitos En 50 pesitos Vénganse por favor Y consuman siempre lo mexicano Apoyemos siempre El artesano mexicano Como debe ser Qué precioso trabajo De verdad Es muy, muy padre Y aquí estamos En el mercado Jamequito Este alebrije Este alebrije Miren también Hecho de papel Qué padre, ¿no? Qué creatividad del mexicano Como siempre Caramba Eso me gusta mucho Es que aquí vas a encontrar Desde el ego Plantas, flores Y miren Me encanta Ahora que es época De Día de Muertos En unos días más Miren los reletes Cómo están de bonitos Es una Pues es un lugar Donde se vende Todo lo referente A Día de Muertos Así que bonito, ¿no? Piñatas Sí, son piñatas Pero ya muy modernas Son elaboradas Con cartón Con cajas de cartón Qué bonito Oye, me encantan Los colores Están bonitos, ¿no? Sí, claro El rosa Sí, muy ad hoc A lo que es Día de Muertos Qué bonitas El color Por supuesto Sí, acá tenemos otras más Miren Qué hermosas Caja de cartón Caja de cartón Guau Además reutilizas, ¿no? Sí, sí, está muy padre Me gusta la idea Está buena la idea, ¿no? Sí, me encanta la idea Aquí en el mercado jamaiquita Déjame hacer una vueltecita Ah, mira Acá tenemos a Frida, ¿no? Aquí está Frida Frida, miren Frida, acá lo no podía faltar En estas piñatas Hechas de cartón, ¿verdad? Cajas de cartón, mira Qué padre Pues aquí estamos En jamaiquita Pues amigos Vénganse a este lugar De verdad Es un mercado muy bonito Con amigos Bernardo Los tacos Sí, tacos de barbacoa Pancita Consomé Y birria Vientos hermanos También hacemos las quesobirias Vientos Pues ahí está amigos Una opción más Si te vienes a este mercado Aquí al frente de la ciudad de México Con mi amigo Bernardo Aquí en el mercado jamaiquita Pues invita a la gente Que conozca este lugar Pues mire Los invitamos a que vengan Aquí en la romería Y el domingo próximo Es el aniversario del mercado Cumplimos 37 años Gracias a ustedes Gracias a todos los clientes Que nos visitan Nos frecuentan Gracias Bernardo Un abrazo hermanos Pues vamos a seguir conociendo Este mercado bonito Mercado jamaiquita Aquí en la alcaldía Iztapalapa Mírale Si tú te vienes a este lugar Fíjate Podemos encontrar Estos ahumadores ¿No? Así es Mira Y hay de diferentes tamaños Sí, sí me gusta Me gusta Si quieres poner mucho O solamente un poquito Ahí se le pone el carbón El carbón, verdad El carbón vegetal Y le puedes poner la mirra ¿Qué es esto? Miren El carbón vegetal Es este, ¿verdad? El carbón vegetal Ah, ese sí Ahí para que tenga La lumbre El carboncito El fuego Ajá Porque pues echa un humito Que ese humito Atrae a los muertos Según la leyenda ¿No? Ese olor Peculiar Del día de muertos Es cuando uno dice Ay, huele Ay, ya huele Día de muertos O sea, copal Ah, ya Entonces, este, mira Aquí en el mercado Jamaiquita Pues tienes que venir A preparar, ¿no? Hacer sus preparativos Para el día de muertos Nosotros ya nos andamos preparando Preparando, mira Para poner nuestro altar Ya en los próximos días Pero para que no nos agarren las prisas Pues hay que venirse, ¿no? Así es Hay que venirnos aquí a Jamaiquita Me gusta El mercado Muy tranquilo Muy padre De todo, ¿no? Pues venga El peloncillo Mira nada más Es el peloncillo Qué rico Para que ahorita Vayamos a comprar calabaza Así es Y hagamos nuestro dulce ¿De azúcar? Son las calabritas de azúcar Ajá Ay, qué bonita ¿Esa en cuánto está, miren? Esa está en 15 Ah, qué bonito Me encanta Miren, 15 pesitos Aquí venganse al mercado Jamaiquita Acá tenemos un poquito más grandes, ¿verdad? Ajá ¿En cuánto están esas? En 20 ¿Y acá tenemos? Eh, más grandes Ah, más grandecitas Es el número 7 Qué hermosa 35 pesos Oiga, ¿de qué hora, de qué hora Está abierto este mercado? De 8 a 10 de la noche Ay, ¿y aquí en este lugar? ¿Qué lugar es este? Cuéntenme para que se venga Venga la gente a comprarle Aquí a su lugar Pues es este Aquí en el mercado de jamaiquita Mercado jamaiquita ¿Qué local es? ¿Qué local es este? Es el local 2 Viento Oiga, ¿tenemos acá también de chocolate? Sí ¿Verdad? Ay, qué bonitas Son de chocolate Qué hermosura de caladitas Mira, me encantan los colores Qué bonita Porque me encantan Miren la catrina Oiga, es un trabajo Sí, te ves hecha a mano Igual, de hecho, las brujas Ajá Que están acá Son hechas a mano No, yo a mí me encantó esta ¿Dónde estás ubicada? Porque seguramente te están viendo ¿Dónde? Aquí en el mercado de jamaiquita De Rojo Gómez Ajá Ajá Entrado por Rojo Gómez, ¿verdad? Entrado por Rojo Gómez Qué chulada de corona ¿Cuánto está, me dices esta? Gracias ¿En cuánto está? En 2.50 Ay, miren qué precioso De verdad, vénganse De verdad, es una chulada Para Doc Ahora Día de Muertos Pues esperamos Que les esté gustando Nuestro recorrido Aquí en jamaiquita Los traje esta mañanita Para que se vengan Y por supuesto Apoyen a esos artesanos mexicanos Todo barato Todo barato Como debe ser Invítale, invítale a la gente Invítale a la gente Todo barato Para que vengan a comprar Taquitos de birria Ay, esa birria se ve riquísimo Y miren qué chulada ¿A cómo son, amiga? A 18 Ay, sí Precio económico Vénganse, por favor ¿De qué horas a qué horas Está abierto aquí este lugar? Eh, pues está abierto Toda la noche Pero yo nomás estoy En sábados y domingos De 9, 10 de la mañana Hasta que no caben Eso, miren nada más Qué ricura de carne se ve Y el olor es muy rico Y por supuesto Se los pruebas De rechupete Ahí le puedes alzar Quiero ver Cómo está esta chulada Ay, claro Nos mandamos Con comer Sin grasita Sí Y por aquí ya preparas El taquito, ¿verdad? Sí, se calientan las tortillas Ajá Y ya se les da calentitas Doraditas O como me las pidan Eso, muy bien Entonces invita a la gente Que se venga a este lugar Y por supuesto Que consuman los taquitos De birria Pues aquí los esperamos Cuando gusten Aquí en Jamalquita En 10 pesitos En 10 pesitos Para un asadito Con su chilito Con su limoncito ¿Verdad? Y qué más Esquites Ándele pues Elotes servidos Elotes asados Grano grande Grano chico Toda una dulzura Señora ¿Verdad? Este es para esquite El esquite ¿Verdad? Ajá Pero también se puede usar Para pan Para crema Oye ¿Qué onda? ¿Quién te enseñó A hacer esta chulada? Pues desde chico Estamos aquí Desde aquí Del Mercado Jamalquita Oye ¿En qué tipo Va a estar esta regla? ¿Qué tipo? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Ya ya está listo Como que unos 5 minutitos Ya nada más Necesita la Tipo nubecita De esta Ah ya Así es Esos girasoles Ya se hace otro modelito Algo similar así Ajá Con 5 girasoles Y media docena de rosas Uy Pues invita a la gente Que se venga a este lugar Que se venga aquí En este lugar A Mercado Jamalquita Aquí la floriría Un solo dios Ahí cuando necesite Un detallito Pues aquí estamos ¿De qué hora A qué hora está abierto? Estamos desde las 8 de la mañana Hasta las 12 de la noche Este rico manjar Estos ricos taquitos Aquí en el Mercado de Jamaica Yo así nada más Sin cebollita ni cilantro Así nada más Como deben ser Recién hechos Y pues provechito Aquí desde el Mercado Jamalquita En Iztapalapa La familia hermosa Deleitando Nos vemos en nuestro próximo video Cuídense por favor Y que le den like ¿Verdad? Cuídense familia hermosa Nos vemos Suscríbanse al canal Adiós Chau 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 ¡Suscríbete al canal!